En el tercer avance informativo de Prensa Libre TV, estas son las noticias más importantes a las 14 horas de este lunes 11 de abril. El juzgado undécimo penal ligó a proceso este día a una pareja de presuntos pandilleros. Julio César Flores López, alias El Chino, de 22 años, de nacionalidad salvadoreña, es vinculado al atentado con explosivo contra un bus en San José Pinula, mientras que Nelsi Paredes a extorsiones contra comerciantes y transportistas de la misma localidad. Ambos fueron enviados a prisión preventiva mientras dure la investigación. El plazo para legalizar la tenencia de mascotas exóticas nacionales vence el próximo viernes y debido a la gran demanda de registros, se habilitó un salón en el Parque de la Industria Zona 9, el que ya es abarrotado por propietarios de mascotas consideradas exóticas. Hasta este lunes, más de 10.000 colecciones privadas han sido registradas ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. La mayoría de personas acude para registrar loros y pericas, pero hay casos donde se legaliza la tenencia de venados, monos, mapaches y serpientes. John Kerry se convirtió este lunes en el primer secretario de Estado norteamericano en visitar el lugar donde cayó la primera bomba atómica y, conmovido, dijo que la terrible historia de Hiroshima debe enseñar a la humanidad a evitar el conflicto y a esforzarse por erradicar las armas nucleares. La visita del diplomático estadounidense a la ciudad japonesa incluyó un recorrido por el Monumento a la Paz. Siga consultando las plataformas digitales de prensa libre para mantenerse actualizado.